Un poco a ratificar lo que hicieron en la pretemporada. Han trabajado muchísimos, están muy convencidos. Es un lindo grupo, linda gente. Hay muchos pibes, muchos pibes chiquitos que aportan, mucha gente grande que sabe transmitir. Y la verdad que creo que se lo merecían todos, la gente, los jugadores, los familiares, nosotros. Esto se estaba poniendo duro, se nos escaparon muchos partidos, muchos partidos y necesitábamos recobrar la senda del triunfo para, te vuelvo a repetir, para la sonrisa que tenían hoy, lo que están festejando. La verdad que a uno le emociona eso, porque el sacrificio de los jugadores a veces, quizás la gente que no está con ellos, como nosotros todos los días, no saben lo que sufren y lo que tratan de que las cosas vayan adelante. Porque trabajan para ganar y cuando las cosas no vienen bien se sufre mucho, así que muy contento por todos. Juan Isáez, para Off the Record, un poco volviendo a la primera pregunta. Llegó Sara, te le diste minutos, te devolvió con un juego y un gol. ¿Es una ventaja contar con profesionales como él en el plantel? Sí, Mauro es jerarquía. Esta es la realidad. Como la tenemos en muchos otros jugadores. El tema es empezar a buscar el equilibrio. Tenemos jugadores muy importantes y queremos equilibrar el equipo y que generen la confianza, te vuelvo a repetir. Ahora tenemos otro desafío importante. La próxima fecha esto va a ser así. Van a ser equipos cada vez más complicados y nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Porque ahora hay material, los dirigentes están haciendo un esfuerzo importante para la incorporación de jugadores. Creo que esto no va a acabar acá. Creo que todos entendimos la situación en la que está Platense y lo que había que hacer. Y de paso también agradecer a los chicos que les tocó irse. No hay que olvidarse de esto. No nos tenemos que olvidar que han aportado mucho a la institución y a veces hay que tomar estas decisiones que son dolorosas, pero no hay que dejar de agradecerles porque han dado mucho el tiempo que estuvieron en el club. Federico Sandoval, para ¿Qué pasa web? En la previa se decía que esta era una final anticipada por la posición de ambos equipos en la tabla de promedios. ¿Sentís que el equipo salió a jugarla como una final? Sí, sí, sí. Sí, porque ellos se lo juramentaron en la previa, en el vestuario y en el partido. Creo que cuando nos hicieron el gol estábamos jugando muy bien. Bien, obviamente acá hay que tener la tranquilidad para abstraerse de todo y enfocarnos en lo que el equipo tiene que hacer. Creo que los pibes hoy lograron eso, ¿no? A pesar de todo lo que se jugaba, también hay que entender que lo utilizamos como motivacional, es una final. Hay 26 más, ¿sí? No es esta sola. Así que ahora no hay que relajarse por este triunfo, hay que festejar, pero ya el lunes hay que estar con los dientes apretados, entrenando y buscar mejorar lo que necesitamos mejorar. Marcos Vázquez, para Contragolpe, ¿Qué te pareció el partido de Villalba que hizo su debut en el día de hoy? Bien, bien, bien. A Carlos, bueno, ya lo veníamos viendo. Cuando existió la posibilidad de traerlo, los dirigentes lo trajeron. Bueno, tanto él como Esquivel, Gino, hay un montón de pibes que necesitan la oportunidad. Y bueno, hoy creo que hizo un muy buen partido. Pero bueno, imaginábamos que el parate de muchos chicos lo vamos a ir pagando así. El tema es que no se lesionen. Esto es el cuidado que tenemos, como hablábamos recién de Mauro y los otros chicos, que hace muy pocos días que están con nosotros. Entonces tenemos mucho cuidado en ver cómo los vamos a utilizar, qué cantidad de minutos, qué tipo de entrenamiento les vamos a dar. Cada uno tiene su historia. Y bueno, tratamos de ir equilibrando todo esto. Y las lesiones van a jugar un papel importante. Pero bueno, ahora tenemos una semana larga, gracias a Dios, para que los chicos se sigan conociendo. Hace tres, cuatro días que están algunos. Así que, con mucha calma, disfrutar de este momento, que dura nada. Y ya el lunes a pensar en el próximo partido. Lucas González, para Falso 9. ¿Sentiste una leve mejora en el equipo? ¿Una leve? Sí, sí, bastante. Ahí, futbolísticamente, creo que un poco lo que estamos buscando. Hay pibes que se empiezan a encontrar, tienen buen pie. Entonces, estamos tratando de juntar ese buen pie que hay como para tener una idea clara de lo que queremos. A mí me gustó mucho. Al margen de lo que hubiera sido el resultado, yo hubiera rescatado lo mismo. Creo que intentamos, hay una idea de ser un poco protagonista, de lo que te deja el rival. Esto es así. Este equipo rival también tiene buenos jugadores, de buen pie, son muy rápidos. Y creo que contentos porque empiezan a agarrar esa confianza para cada partido. Para Tays Sport, más allá del valor de la victoria de hoy, ¿sentís que puede ser el puntapié inicial para una campaña importante? Sí, es la idea. Pensamos y soñamos en eso. Así que, nada, hoy sabíamos que teníamos que ganar. Pero traté de que de que saquen un poco de lo que era el ambiente, que piensen en el partido, que jueguen el partido, que las oportunidades iban a llegar. Te vuelvo a repetir, hoy tuvimos la suerte que el VAR nos vio, nos midió, así que eso está bueno. Estamos en el torneo, nos tienen en cuenta, así que ojalá esto siga así, que sea para todos iguales. Hernán O'Donnell, para Universo Deportivo, en cuanto a los aspectos del equipo, ¿cuáles fueron los que más te gustaron? La personalidad que tuvieron para jugar, inclusive cuando íbamos perdiendo. Eso era un poco lo que manifestábamos de afuera, que estén tranquilos, que se dediquen a jugar al fútbol, porque te vuelvo a repetir, hoy por ahí la tendencia es tratar de jugar un poco más, de ser un poquito protagonista, creo que hay pibes, como te decía recién, con buen pie y hay que tratar de aprovecharlos, ¿no? Así que trataremos de seguir en esta senda, de que estemos mentalizados y en que podemos competir con cualquiera. La última pregunta, Lautaro Romano, para Vermun Deportivo, ¿cómo viste a los refuerzos en este primer partido, principalmente a Mauro, que ya lo hablamos al principio, quien convirtió en uno de los goles? Bien, bueno, ya hablamos de Mauro, pero los otros chicos lo hicieron muy bien. Y los que estaban en el club también, te vuelvo a repetir, valoro mucho el grupo de jugadores, los que trabajan día a día, seguramente nos vamos a poner muy contentos cuando nos toque ganar otra vez, estaremos muy tristes cuando no nos toque ganar, pero estos pibes todos los días se están rompiendo el alma para mejorar. Les puedo decir que nosotros descansamos dos días nada más y después laburan, laburan, intentan mejorar, están convencidos, ojalá que los resultados nos acompañen y podamos dejar a Platense donde debe estar. Muchas gracias, Buenas noches, saludos para todos.